Para vivir y disfrutar, este es un programa Deporte Total, para escuchar, tenemos lo mejor, y a todo ritmo, da la información, Deporte Total, Deporte Total. Hola amigos del Deporte, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a esta edición Express Deporte Total, en los próximos 15 minutos vamos a desarrollar los hechos más importantes del deporte boliviano. Comenzamos con la noticia del día a la que muchos temían, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, anunció el cierre del estadio Hernando Siles del 27 de noviembre al 16 de enero, esto a petición de la empresa encargada de colocar la pista atlética. No obstante, el Servicio Departamental de Deportes de La Paz ofrecerá otros escenarios deportivos para que Bolívar y Strongest puedan jugar sus partidos como local de lo que resta del campeonato liguero. Estamos obligados, por solicitud de la empresa, de cerrar el estadio desde el 27 de noviembre a 16 de enero. Y por supuesto esto ha generado molestia y preocupación en el ámbito futbolístico, en el caso de Bolívar el dirigente Javier Ortuño considera que el escenario de Miraflores les pertenece a Bolívar y a Strongest, mientras que por Strongest habló Héctor Montes indicando que no debería cerrarse el Hernando Siles ya que el torneo está en su mejor momento. El Hernando Siles se ha trabajado para los clubes Stronger, Bolívar, Bolívar Stronger. Somos dueños de ese estadio nosotros. Creo que hay que buscarle soluciones, no hay que encapricharse, entendemos que hay temas técnicos, climatológicos, pero también tiene que entender la gobernación que estamos en lo mejor de la película y nos quieren sacar de la sala, ¿no? De la sala principal. Gracias a Dios nosotros tenemos una opción donde podemos jugar, donde podemos completar nuestras fechas. Pero así como hay partes afectadas, también hay beneficiados. El caso de los atletas que han mostrado su satisfacción con el anuncio del gobernador, pues después de cuatro años podrán contar con una pista atlética para su preparación y sus competencias. Contento de que hoy en día pues ya dio su palabra oficial al gobernador Pazzi para ejecutar esta pista atlética. Las condiciones en las que van a poner la pista sintética, la empresa, nos ofrecieron que va a ser la misma calidad que teníamos la anterior pista atlética en el estadio. José Miguel Arevalo, calza zapato Raffarillo, que garantiza su confort y durabilidad. Descubra la calidad de Raffarillo. Solicite su promotora a domicilio al celular 781-0400. Te sientes cansado y sin ánimo, arranca tus días renovado, llena tu cuerpo de energía y vigor junto al verdadero toro de tónico Inti. No te dejes engañar por las imitaciones, si ya no puedes, el toro puede. Es de droguería Inti, con salud, todo es posible. Deporte Total Quédate con Deporte Total Por ATV Nuna, qué bueno que te prepares para los Juegos Suramericanos. ¿Sabías que estos Juegos representan el evento deportivo más importante de la historia del país? Bolivia Intera trabaja por este evento internacional. 14 países tienen el objetivo de defender el ideal olímpico. Nuestro país fue sede de su primera versión. Después de 40 años, retornará al corazón de Sudamérica con 35 deportes, 43 escenarios deportivos y con más de 4.000 atletas en competencia. Décimo primeros Juegos Suramericanos, Cochabamba 2018, un mismo sentido. Con Leblón Solar, regula el tiempo de exposición al sol que necesitas. Leblón Solar, para cada actividad y para cada integrante de la familia. Leblón Solar, el tiempo que necesitas. Gánale la suciedad y disfruta tu tiempo como más te gusta. Hidrolavadoras Karcher, hacen la diferencia. Cuando ves que falta mucho para terminar, estás rendido todo el día sin ganas de continuar. Si ya no puedes, Tónico en ti, esto no puedes. Tónico en ti, el trabajo agotador, el jefe de mal humor, si ya no puedes. Tónico en ti, el toro puede. Con Tónico en ti, llénate de energía y vigor, además de toda la nutrición que necesitas en cada momento. ¡Eso no puede! Estás viendo Deporte Total Por ATV Deporte Total José Miguel Arevalo, calza zapato Rafarillo, que garantiza su confort y durabilidad. Descubra la calidad de Rafarillo. Solicite su promotora a domicilio al celular 781-0400. Universidad Tecnológica Boliviana, licenciatura en cuatro años. Dirección, calle Colombia número 154. La comitiva de la Organización Deportiva Sudamericana se encuentra en el país, inspeccionando las obras que se desarrollan en Cochabamba y han expresado su satisfacción por las mismas. Los avances están dentro del cronograma y se espera con ansias el desarrollo del campeonato. Vemos que se está contemplando la necesidad de los Juegos y un legado posterior que va a ser muy bueno. Hemos tenido reuniones muy buenas. La verdad que todos los temas preocupantes lo hemos tratado y lo hemos encaminado para que se puedan resolver, así que estamos satisfechos. Finalmente se conocieron detalles de la lesión de Hugo de Lien. El tenista boliviano tiene una calcificación entre el cúbito y el radio. Esto lo obligará a someterse a una cirugía en Buenos Aires. Recordemos que de Lien, abanderado de la delegación boliviana, no pudo participar de los Juegos Bolivarianos y tampoco podrá estar en canchas por los próximos dos meses, lo que generará su ausencia en el abierto de Australia. Tengo una pequeña calcificación entre el radio y el cúbito. Me someteré a una cirugía simple, pero que me mantendrá lejos de las canchas entre un mes, un mes y medio, y para estar al 100% estaré entre dos meses, dos meses y medio. Lamentablemente no podré asistir a Australia, que era uno de mis sueños, pero estoy seguro que volveremos igual o mejor de lo que pude competir este año. Entre tanto los raquetbolistas bolivianos se han mostrado implacables en los bolivarianos. Conrado Moscoso derrotó al venezolano Luis Cea por 2 a 0, con parciales de 15 a 5 y 15 a 2, mientras que Carlos Keller derrotó al chileno Johan Esteban Igor por 2 a 0, también con parciales de 15 a 4 y 15 a 6. Los raquetbolistas bolivianos se encuentran invictos y además siguen en competencia en la modalidad dobles, en el que el aje su próximo escollo será una dupla venezolana. Y bueno, ya con algo un poco más de nervios, ya se ven lo más importante, ¿no? Y queremos dejar en hambre el nombre de Bolivia en alto. ¿Cosechar alguna medalla que va a ser algo importante para Bolivia? Sí, sí, de hecho sí, es importante para nosotros, es la meta que venimos trazando. Son muy ambiciosos, por decirlo así, buscamos la medalla de oro. El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Ley 223 General para todas las personas con discapacidad, garantiza a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones. El gobierno del cambio trabaja por una vida digna para todos los bolivianos. Continúan las repercusiones de la extraordinaria actuación de la nadadora cochabamina Karen Torres, que en 24 horas quebró cuatro marcas, participó en tres finales y sumó dos medallas. Recordemos que ella marcó récord nacional y bolivariano en los 50 metros libres esa noche, con un tiempo de 25 segundos 0 centésimas. Con las marcas obtenidas, la nadadora nacional se ubica entre los cinco mejores registros en los 100 y 50 metros libres a nivel sudamericano. Torres llegará al país este domingo luego de una gran participación en los bolivianos de Colombia y tendremos una entrevista especial con ella el domingo en Deporte Total. El lindo es escuchar a los pajaritos cantar en los bellos días de verano, disfrutando de sus hijos sin preocuparse por el desorden. Las hidrolavadoras Karcher limpian sus travesuras sin mucho esfuerzo. Ahorra agua, tiempo y deja tu casa como si no hubiese pasado nada. Solo te queda el recuerdo de ese bello verano en familia. Karcher te hace la vida más fácil. Conoce los modelos en www.karcher.bo o en nuestra fanpage. Con Karcher hacemos la diferencia. Deporte Total Ya no puede El toro puede Ya no puede El toro puede Ya no puede El toro puede Con Tony Cointy llénate de energía y vigor, además de toda la nutrición que necesitas en cada momento. El toro puede La verdad que tengo mejores fotos, pero no tienen tantos likes. Vamos en tres, dos, uno. Hola amigos, bienvenidos a Fanta News. Vamos con los titulares. Para que disfrutes dos botellas de dos litros retornables por doce bolivianos, decidimos recortar algunos gastos de este comercial. Por algo no. Ampliaremos. Bien chico, corten por el aire. Quedamos mañana a las doce, ¿no? A la una, te parece. Llévate dos botellas, dos litros retornables por doce bolivianos. Encuéntralas en tu tienda ahorro más cercana. Este es el momento de tener un plan mensual. Por ciento cincuenta bolivianos tienes un plan que incluye dos mil megas, WhatsApp ilimitado, llamadas ilimitadas y celulares desde cinco bolivianos. Acércate a una red de mayor cobertura y velocidad en internet. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Cuando las heridas necesitan cicatrizar rápida y naturalmente, confíe en el poder curativo de la naturaleza. Biosicatrizante, con ocho componentes naturales que actúan sinérgicamente. Use crema Biosicatrizante. Cicatriza naturalmente las heridas aún más difíciles de cerrar. Estás viendo Deporte Total. Por ATV. Bolivia volvió a caer en los bolivarianos en fútbol, esta vez ante Venezuela y perdió la oportunidad. De jugar por, o de obtener la medalla de bronce más bien. Fue dos a cero el marcador final. El primer gol lo anota Jorge Echeverría. Para la vino tinto. Luego de un despeje corto que habilita al delantero venezolano para empezar a cosechar la presea de bronce. Mientras que Samuel García, sobre 33 minutos de juego, anotó el dos a cero para Venezuela. Se retira con más pena que gloria a la selección boliviana. No pudo obtener siquiera el bronce. Hay luces de esperanza para el fútbol este fin de semana. Parece haber un acuerdo entre Favol y la Liga para que se desarrolle la fecha 18. Esto es lo que decía David Paniagua en representación de los futbolistas. Hay una larga reunión y hay un compromiso, una garantía real que nos deja tranquilos. No era lo que hubiéramos querido, pero uno entiende que hay problemas, ¿no? Pero la garantía que tenemos ya es una garantía real, ya no es un simple compromiso. ¿Cuál es esa garantía autónoma? No, es una garantía real, eso es interno, ¿no? Y los otros puntos ya también se ha establecido, ya porque no era un solo punto. Los otros puntos se los va a tratar en una reunión el 13 de diciembre en un comité ejecutivo. Estamos hablando del tema del seguro, el tema del contrato, el tema de lo que significa la apertura que tiene que haber de los estatutos actuales, entonces del seguro médico. Todos los temas que hemos planteado se los va a discutir como tiene que ser en el comité ejecutivo. Esto significa que este fin de semana tendremos fútbol, hay acuerdo, habrá fútbol. Se pusieron el entendimiento a las partes, Favol lo permitirá y entonces rodará la pelota al menos este fin de semana más. Esos son los hechos más destacados en el deporte boliviano. Gracias por su atención. Buenas noches.